Jesse Cecilua pregunta, mi esposo estaba en libertad condicional por conducir bajo la influencia. Una tarde, medio tomado y por equivocación, entró a un baño de mujeres y fue arrestado. La cosa es esto. Tecnicalmente no es un delito entrar al baño de mujeres. Ahora, se puede hacer un argumento que es una forma de trespaso si un negocio específicamente está abriendo baños para mujeres y para hombres y usted entró al baño de mujeres siendo un hombre. Eso generalmente es un delito menor bajo el código penal de sección 602 de trespaso que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Pero ellos tuvieran que tener un buen argumento para eso. Es raro que presenten cargos. Pero lo malo es que si usted, si él estaba bajo libertad condicional y estaba tomado, si estaba bien tomado, la idea de que él estaba tomado ahí mismo, eso puede ser una violación de aprobación. Porque cuando una persona está en aprobación o libertad condicional por un caso de manejar bajo la influencia, el juez les advierte que no pueden tomar alcohol a exceso. Y eso sí fuera la base para la violación de la libertad condicional.